Es evidente que nosotros que hoy, hoy nos toca el tarot, ¿no? Sí, ahora nos toca el tarot, vamos a sacar las predicciones para México, para Estados Unidos, para todo mundo y para ustedes, a ver qué les viene y aparte una presión buenísima que les tengo. No, 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 no se lo pueden perder. No se lo pierdan, después de una causa. Claro.